Bienvenidos chicos, una vez más con Mr. Huda, esta vez no va a ser una review, vamos a hacer una tier list, pero de esta niña meca de los level up. Hay muchos de los comentarios que dicen, oye de verdad vale la pena hacer esos 20 partidos, esos 25, me salió un transferible, pero necesito cambiar a toda mi plantilla para que se integre en mi once titular. En verdad, ahora si, vale la pena, pues bien, aquí puse 3 secciones chicos, como lo pueden ver, vale la pena, si lo necesitas y definitivamente no, ni aunque entre en tu mismo once titular, no lo veo como tal. Hay cartas chicos que no probé, porque son demasiados partidos, traté de hacer obviamente la mayor cantidad de level up, pero de 10, 25, 20, de 5 y así, así, así chicos, pues son demasiados. Así que, por mi salud mental, también dije, no voy a ser todos, voy a ser un poquito los que pueda y los que me permita mi cuerpo decir, mira, este se ve interesante para la comunidad, este puede ayudarle a, no sé, a las plantillas de la liga, de la Premier League, ¿sabes? Así que un poquito de los más populares, sí los fui probando y es eso chicos, voy a estar dando mi opinión, voy a estar diciendo quién sí me merece la pena, aun si te haya salido intransferible y no quepa entonces titular, definitivamente deberías de hacerlo. Así que chicos, empecemos con esta misma clear list. Bien, empezamos fuerte, primero va el mismo Renato Sánchez, Renato desde su carta Moments, chicos, era un jugador que no bajaba de un millón y medio, dos millones, hasta que EA sacó este mismo SBC de Tots, Moments y Tots asegurado. Y obviamente las cartas empezaron a bajar, Cristiano Ronaldo, el mismo Renato, Llorente, etcétera, etcétera. No por eso quiere decirle que la carta no sea buena, no sea utilizable, si se mantuvo muchísimo en ese precio es porque la carta era God. Ahora, si tú tienes esta misma carta intransferible o tú estás pensando en ficharla y aceptar los 20 partidos, chicos, por supuesto que se va en la categoría de vale la pena, se puede colocar al menos en un top 10, un top 12 de los mejores box to box que tenemos en FIFA 23. Así que Renato lo vamos a poner en como vale la pena. De igual manera, uno de mis mediocampistas favoritos de lo que fue este mismo FIFA 23, sus cartas son impresionantes. La carta Tots, cuando salieron los Tots de la Premier League, chicos, yo tuve la fortuna de haber paqué ese mismo Kevin De Bruyne. Yo lo paqué cuando estaba valiendo dos millones y medio de monedas y no lo vendí. La verdad, dije, no lo voy a vender. Y cómo me llenó de alegrías esa misma carta Tots de De Bruyne. Así que por obvias razones, si tú lo tienes intransferible, esta misma carta de Level Up de De Bruyne, es sí o sí, chicos, hacer los objetivos. Es un sí o sí. Lamentablemente, si tú piensas en ficharla, ya diría que no, porque son muchísimas monedas y lamentablemente no creo que valga la pena. O quién sabe. Por ejemplo, ahí está el mismo también Gullit Toti. Entonces, ahora sí, chicos, vale la pena hacer los mismos partidos del mismo Kevin De Bruyne. Ahora, Cavani. Cavani es una carta que a mí me gustó. Tiene un tiro espectacular, pero de verdad, chicos, de locos. Muy nivel Karim Tots. Muy nivel Lewandowski, Peter Cech, Manuel Neuer. El problema con Cavani es de que tiene muchísima competencia en esa misma liga. Lamentablemente, son partidos que son como unos 10 o unos 5, no recuerdo bien lo que es Cavani. Aún así, no me desagradó tanto hacer los objetivos porque piden muy mínimos los requisitos. Creo que son tres uruguayos. Así que si tú lo necesitas, tú tienes una plantilla de la liga y a lo mejor no te acostumbras tanto a lo que es Peter Cech, Manuel Neuer. O el mismo Karim Benzema Toti, Noel Tots, pues sí lo recomiendo demasiado al mismo Cavani hacerlo. Kalanoglu. Yo lo dije en su misma review, chicos. A mí Kalanoglu me enamoró y me enamoró demasiado. A mí me gustó más de Box2Box que el mismo Antonio Kroos, el mismo... Bueno, este que te daban en la fase de temporada, chicos. Este carta de Kalanoglu tiene 5-4. Tiene un pase increíble. Uno de los mejores de FIFA 23. Tiene un tiro lejano y una potencia de tiro de 99. Efectos de 98. La compostura creo que es de 94-95. En sí, chicos. La verdad, Kalanoglu para mí es uno de los mejores objetivos que tenemos ahorita mismo. Por supuesto que yo lo voy a poner como vale la pena. Enamorado de este mismo Kalanoglu. Para mí, fanboy. Pero fanboy, fanboy, bien, bien, bien. Incluso algunas personas me preguntaron, ¿en serio es tan top? Y les dije, sí, sí es muy top. Lo hicieron, chicos. Y me dijeron, no, en realidad es una dulzura hacer este mismo Kalanoglu. Además de que te da una media 94. Y la puedes despechar en un SBC. Y a Prorich, que la verdad es muy, muy, muy bueno. Ahora, el mismo Timor Werner. Timor Werner no lo llegué a probar. Llegué a probar sus antiguas cartas, chicos. La carta base incluso la llegué a, al menos, a testear un poquito. Y a decir de que este tipo de jugadores a mí me gusta muchísimo. Porque lo que se le nota muchísimo las cartas anteriores de Werner. Es que era un jugador bastante agresivo. Y además era un jugador bastante versátil. Lo podías poner de extremo. Lo podías poner de delantero centro. Ahora, este tipo de delanteros como Werner son para jugadores que son, pues, bastante explosivos en las jugadas. Que les gusta jugar rápidamente. Son, sin duda alguna, jugadores que son, como dije, bastante versátiles. Muy fáciles de estarlo controlando. Tienen un tiro, al menos, aceptable. No estamos llegando al nivel de un mismo Kaban y de un mismo Karim Benzema Tots. Pero, si tú lo tienes, de verdad, yo creo que sí vale demasiado la pena hacer a ese mismo Werner. Es una carta que incluso de revulsivo ha de ir de maravilla. Blachowicz. Lamentablemente con Blachowicz lo estuve viendo en División Élite. Y lo que le pega demasiado es el tema del dribbling. Y su mismo tema del high a Navarach. Es un tiro que es bastante normalito. Y a esas alturas de julio, chicos. Un ritmo que no es el mejor. La verdad, yo solamente lo recomendaría si tú tienes una plantilla de la Serie A. Pero poco más. Además, sí va para un perfil bastante directo. De lo que puede ser lo que es el mismo Benzema, Manuel Neuer, Peter Chex. Si a ti no te gustan ese tipo de delanteros centros, pues olvídate. Blachowicz ni siquiera lo va a estar poniéndoles a esa misma altura. Son muchísimas rivalidades que tiene ahorita este mismo Blachowicz. Así que yo diría que te ahorrarías esos partidos, chicos. Ahora, no, Rahim Nesterling. A mí me enamoró, chicos. Rahim Nesterling es una carta divertida. Sí cuesta sus partidos. El tiempo son más de 20, creo. Pero lo que te hace en la banda, chicos. Lo que buscamos en un extremo. Que dé pases finales. Que esquive muchos jugadores. Que sea bastante tober el tema del regate. Y todo eso lo tiene Rahim Chirlocos. Además, yo pensaba que era un jugador que se iba a sentir un poquito débil en el aspecto del físico. Pero ya teniendo esa estadística de 87 y una fuerza de 84, creo, con un balance perfecto que es de 99. No, chicos. Aguantan muy bien las cargas. Además, tiene cinco estrellas de pie débil. Así que, sin duda alguna, Rahim yo lo pondría en si lo necesitas. No lo veo tan obligatorio como los de arriba. Pero si tú usas mucho la Premier League y tienes links bastante interesantes con Abubeyan, con Kanté. Y tienes esa cuestión de, ay, ¿hacerme a Rahim Nesterling o no? Definitivamente yo te diría que sí. De verdad, es una cartaza. Ahora, Enzo Fernández. Lamentablemente con Enzo Fernández es de que tiene competencia muy, muy directa. Por ejemplo, la misma Premier League. Tan solo tienes al mismo Kevin De Bruyne, Tots, que está costando 200k. Le gana en el tema del ritmo este mismo Enzo y en el tema del dribbling. Pero, la ventaja con el mismo De Bruyne es de que tienes alto, alto. Tiene uno de los mejores tiros de un box to box. Tiene un pase increíble Kevin De Bruyne. El regate, pues, obviamente le está ganando. Pero defensivamente y físicamente, yo te digo que se estarían disputando muy bien esa misma pelea de quién es mejor. ¿Cuál es la pena del mismo Enzo Fernández? De que necesitas hacer más de 25 partidos para conseguir esta misma carta. ¿Vale la pena? La verdad es que no. No, 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 no. Mediocampistas como Zambrota, como Rabiot, lo vuelvo a repetir, como el mismo Kevin De Bruyne. En fin, creo que tenemos infinidades. Así que, por obvias razones, no lo veo como tal obligatorio. Si lo tienes intransferible, pues, adelante. Incluso, ¿sabes qué? Vamos a bajar a Enzo. Es una pena, pero es así. Es mi opinión, chicos, de verdad. No pienso recomendar tantos partidos para una carta que la puedes sustituir fácilmente. Ahora, no, Davis. Yo lo dije, el mejor lateral izquierdo de Fio 23. Mejor que Jordi Alba, Kamavinga, Teo Hernández, Cap de Vila. Lo que es este mismo Davis, combo 5 y 5, workers perfectos, gran presencia física, gran tiro. Se mueve delicioso por esa agilidad de 95, un ritmo perfecto. E incluso, si quieres combinarlo en formaciones de 5 defensas, donde los carrileros toman un protagonismo bastante importante a la hora de hacer las contragolpes, de hacer las jugadas ofensivas, Davis es tu chico, chicos. De verdad, 100% debes de hacer a Davis. De verdad. E incluso los links los veo fantásticos. Si tú tienes una misma Bundesliga, ya sea con Matías De Ligt, ya sea con Koretska, con Kimmich, con Manuel Neuer, el mismo metamorfo, Davis es una completa locura. De verdad, vale 100% hacer esos partidos para conseguir al mejor lateral derecho. Incluso lo puedes, como un día te dije, cambiar a lateral derecho, a lateral izquierdo a lateral derecho. Así que Davis para mí es una maldita locura. Corona, lamentablemente, Corona es una carta bastante sustituible. Más en la misma, la liga. Tenemos a jugadores ya bastante top. Lo que es Rodrigo, lo que es Vinicius Jr. Y bueno, ya no englobamos en lo que es FIFA 23. Si tú eres como tal, como yo, mexicano, y a ti te gustan este tipo de jugadores que tienen un combo 5 y 5, jugadores bastante fáciles en el momento de estarlos controlando. Muy estilo Neymar, chicos. Yo les dije que era el Neymar de la liga. Corona me sacó unas risas, una alegría estarlo manejando. Chicos, de verdad, es muy, muy, muy bueno. Pero lamentablemente es muy sustituible. Así que ese es el motivo de por cual yo no recomiendo tanto a Corona. Es una carta que es por el carisma. Porque si quieres hacer un tema de dinámica, full mexicanos o full la liga o por el Sevilla, ¿sabes? Pero ya recomendarlo en un noche titular, no. Ah, bueno, Pancho, lamentablemente defensores centrales ya tenemos demasiado. De la Bundesliga, pues, obviamente que no lo recomiendo. Yo sé que es una carta premium, pero aún así, chicos, de verdad, no vale como tanto la pena hacer ese mismo pachito. Fekir, por supuesto que tienes que hacer a Fekir. Es un jugador que lo puede sacar en un partido haciendo asistencias. Lamentablemente con el problema de Fekir es de que necesitas, pues, sí, actualizar tu plantilla. O como tal que al menos integre, porque solamente puede ocupar la posición de MCO. En su review, chicos, saqué el mismo Fekir que era uno de los mejores MCOs puros. No era un MCO convertido a extremo. Porque en el apartado delantero centro y de extremo carece de algo bastante, pues, significante, chicos. De extremo le falta ritmo. De delantero centro le falta un poquito más de tiro, un poquito más de compostura. Creo que es de 88. Pero en el perfil de box-to-box, de lo que es driblear, de lo que es distribuir, de lo que son los tiros de larga distancia. Riquísimo, chicos, verdad, riquísimo. Así que Fekir, pues, solamente por lo fácil que es. La verdad es que yo sí lo recomiendo hacer. Hoy, muchos laterales derechos. Tenemos a Gaby, tuvimos a Gaby en la sección de objetivos. Yo lo tengo ahí. Iba a sacar la review, pero, de verdad, con tantos level odds que saqué. Dije, ¿sabes qué? Este no va a ser necesario. Tiene links bastante buenos con Leo Messi, con Dybala, de la misma La Liga. ¿Quién es argentino? Acuña. Y Acuña y poco más, ¿eh? Pero fuera de ahí, chicos, literal, es otro lateral derecho. No es la gran cosa. Yo lo estuve probando y no se me sé de gran importancia. Witzel. Witzel le voy a sacar su review, chicos. Pero ya te digo, es un jugador que yo recomiendo demasiado hacer. De verdad, si ya te cansaste del mismo Kanté, del mismo Sergio Busquets o de Antonio Kroos jugando de pivote, es un jugador que, sin duda alguna, chicos, deberías de pensarlo hacerlo si tienes la plantilla de la liga. Es un jugador rápido, buen dribbling, pero, de verdad, exquisito dribbling con el joystick izquierdo. Tiene buenas animaciones, físicamente se siente muy top. Tiene una presencia física brutal. Además de que ese pelo característico, que es como de afrito, lo hace sentir un poquito más imponente en el mediocampo. En fin, chicos, es una cartaza, pero una carta bien, bien, bien hecha. Terrier. Terrier. Podemos decir que es una carta. No puedo decir sin más. Muchos extremos. No hay algo donde sobresalte. Es un jugador rápido. Es un jugador común dribbling. El tiro está bastante bien para un extremo, pero nada fuera de lo común. Es una carta que, literalmente, yo te puedo decir, mira, si te la quieres saltar, no hay ningún tema de problemas. Es un jugador que, por la banda izquierda, que por su perfil, hay muchísimos. Berardi, caso similar a lo que es el mismo Terrier. Tenemos muchos extremos de la misma serie A. Simplemente el mejor para mí en ese mismo apartado. ¿Sabes quién es? Claro que sí. El mismo Federico Chiesa. Un ritmo perfecto. Un tiro descomunal. Un físico también increíble. Y, lamentablemente, Berardi le gana un poquito por ser italiano, chicos. Pero lo que es Federico Chiesa de la Juve, italianos, links hermosos, pues, literalmente, también puedes estar desactando este mismo level up. Malen. Malen. Malen, Malen. Sacó de nuevo su carta Moments, chicos. Cuando pasaba la rachita esta de tener cáncer. Lamentablemente, este, tuvo que pasar por esa enfermedad. Creo que era cáncer testicular o algo así. La carta de todos los momentos era una carta para tener de recuerdo, chicos, de que, gracias al Dios, lo pudo superar. Pero no era una carta que la podía recomendar en un once titular. Así que, esta carta de igual manera, chicos, no la veo como tal un jugador que pueda sustituir a extremos bastante top. Un Vinicius Junior, ¿sabes? Tan solo decir, este, George Vez, Robin Van Persie. Creo que tenemos demasiados, así que, si lo quieres saltar, adelante. Yo te lo recomiendo demasiado. Kai Enrique. Kai Enrique, chicos, es un lateral izquierdo que yo me lo enfrenté demasiado en Division Rivals, su misma carta base. Hay algunos que lo estaban sacando por el tema de los links con Neymar. Y sí, de verdad, chicos, me causó bastante problemas. Tenía muchísimas animaciones. Físicamente se sentía bastante imperial. De verdad, muy, muy, muy top. Así que, yo sé que tenemos demasiados laterales izquierdos. Teo Hernández, Kamavinga, Davis, Jordi Alba. Pero de la League One tenemos muy poquitos. Así que, si tú lo necesitas, lo recomiendo muchísimo. Mi jugador favorito, vamos a ponerle de los level up en la misma League One a tal. A él sí lo tienes que hacer, chicos. De verdad, sí o sí. Lo consegues en un partido. Es un jugador bastante versátil. Lo puedes poner de lateral derecho. Que ya te digo, le compite muchísimo a lo que es el mismo Hakimi Totti. Lo puedes poner de box to box. Lo puedes poner de extremo, de delantero centro. Es una pena que no tuviera ese mismo apartado de cinco de skills. La extrañé. Pues, la verdad es que no. Porque simplemente con el joystick izquierdo se siente fenomenal. Es un jugador muy diablo. Es un jugador para estar esquivando a los jugadores. Y ya te digo, es un jugador que al ser también una carta premium, no necesitas necesariamente estar dándole links. Además, te cuenta como un jugador extra en las plantillas de la League One. Jiménez. Jiménez, les acabé la review. Pero no lo recomiendo. La verdad, es un jugador que tienes que hacer 13 partidos. Es un delantero centro más. Pero, si tú quieres hacer una dinámica full mexicanos o porque tú tienes un afecto bastante especial a lo que es el mismo jugador. Adelante, hazte lo. Es un al menos un delantero centro que cumple con su función de meter goles. Pero, lo que le pese demasiado a Jiménez es el tema de la zancada. No se siente tan explosivo. Y en el tema del dribbling, chicos. Además, los gore cracks, para un delantero centro elevado, elevado, hace que el mismo Jiménez se baje demasiado. Muchísimo. Y eso a mí me fastidia. Porque yo lo que quiero de un delantero centro es de que siempre esté en el lugar correcto. Ya sea para darle un pase final o para que finalice la misma jugada. Y es eso. Jiménez, lamentablemente, se bajaba demasiado y luego no lo encontraba. Se perdía de que era un delantero centro y se quería convertir en un 9 falso, ¿sabes? Tiago Daló es un jugador que necesitas jugar más de 10 partidos. Es una cartaza. Lo estuve probando con el mismo Kelulu. A mí me gustó más que un mismo Kimpembe, que un mismo Marquinhos. Porque cuando ves la carta, chicos, en las estadísticas, todo es súper completo. Tiene un dribbling fantástico. Es muy fácil de utilizar. Tiene animaciones bastante top. Físicamente creo que tiene 98, 97 de fuerza con una agresía de 88. Es bastante rápido. Porque en el tema de la zancada, chicos, es bastante explosivo. Y en el sprint de 93, de igual manera. Si le quieren ganar por la parte de la espalda, que le manden un pase filtrado, que lo quieran burlar simplemente con el tema del dribbling y del ritmo, no van a poder. Así que Daló, incluso lo dije en la review, los links no son problemas. Si tienes a Vitinha, si tienes a Renato Sánchez o si tienes al mismo Davis, Nuno Méndez, pues mira, ahí son links bastante top. Así que muy recomendable si lo necesitas en tus plantillas de la League On. Darwin Núñez. Darwin Núñez, de igual manera, chicos, es un jugador que si tú lo tienes intransferible. Yo te recomiendo muchísimo hacerlo. Es bastante fácil al momento de estarlo sacando. Creo que te pide, como tal, mínimos requisitos. Creo que es meter goles con el mismo Darwin Núñez base. Y ya te digo, el tiro, el dribbling, el ritmo. Sin duda alguna, Darwin Núñez, si lo piensas ahí, picharlo para que entre en tu misma Premier League. Es una cartaza. Yo lo probé sus anteriores versiones, chicos, y a mí me enamoró. Kalulu. Kalulu, de igual manera, es una carta que recomiendo demasiado para las plantillas de la serie A. Kalulu, de igual manera, es un jugador que es muy característico porque se parece mucho a lo que es un mismo Koundé. Tienen un body type lean. Además, son fantásticos en el tema del dribbling. Es un jugador que puedes ser bastante agresivo. Literalmente, cuando te esquivan, te regatean. Y necesita hacer este tipo de movimientos de estar un 180 para colocarse en su posición inicial. Mira, lo hace exquisito. Tiene buen ritmo, carrera larga, carrera corta, tiene buenas animaciones. ¿Dónde es donde decae esta misma carta de Kalulu? En la distribución y en el tema del físico. Contra delanteros centros como Peter Cherk, Lewandowski, pues les cuesta demasiado quitarle el balón por la vía del físico. Lo ayuda demasiado las animaciones y el ritmo. Pero, sin más, chicos, la verdad es una carta que si tú la necesitas, pues obviamente que yo te voy a estar recomendando. Son poquitos partidos. Creo que son cinco. Lo puedes sacar en una hora, en una hora y media. Así que, muy recomendable esa misma carta de Kalulu. Ferran Torres. Es bastante típico que yo diga esto, pero a mí no me sigan los colores. Yo soy del Real Madrid. Creo que eso lo saben de sobra, chicos. Y lo que fue la carta de Ferran Torres. A mí me enamoró. Pero, de verdad, chicos, me enamoró muchísimo. Y más para las plantillas de la liga. Nada más permítate, Andito. ¿Por qué me enamoró tanto Ferran Torres? Porque es una carta bastante versátil, chicos. Es muy completa. Es divertido por tener esas cinco de skills. Tiene un dribbling que en el tema de agilidad lo tiene de 99. Un control de balón de 98. Elásticas inversa. Maggedine Spin. Mira, las hace riquísimo. Súper fluido. Es bastante fácil jugarlo en el apartado extremo. Entrar al área, dar pases a la muerte o simplemente para finalizar. Lo hace de una manera fantástica, chicos. Además, incluso si lo quieres poner delantero a centro, ponlo. Tiene un posicionamiento de ataque de 99. Tiene una compostura y unas reacciones de 96. Así que, sin duda, Ferran Torres es un goleador de extremo, delantero a centro. Lo quieres poner de MSO, adelante. Tienes un pase de 93 con un ritmo y un dribbling casi perfectos. Entonces, por esto y más, chicos. Ferran Torres, si tú tienes una plantilla de la liga. Tienes a Jordi Alba, Sergio Busquets, Condé. Es un level up que, literal, deberías de hacer sí o sí. Pero creo que eso sí. Son 20 partidos. Entonces, sí te tendrías que estar arriesgando un poquito. De igual manera, Gabriel Martinelli. Si tú tienes a Gabriel Martinelli, chicos, necesariamente tienes que hacerlo. De verdad. ¿Por qué? Porque Gabriel es un jugador que en el apartado extremo de su versión TOTS a mí me enamoró. A mí me gustó muchísimo. Porque es de esos extremos que incluso a la hora de presionar al equipo contrario en su terreno roba muchísimo balón. Mucho, mucho. Tan solo tener esa misma defensa de 71, ritmo perfecto, dribbling asqueroso, un excelente tiro, un buen pase para un extremo y físicamente es de 90. Ya te digo, aguantando las cargas de los defensores centrales grandes, estilo Varane, de Ligue, dulzura, exquisites, este mismo Gabriel Martinelli. Los links son maravillosos, brasileño, de la Premier League. Incluso puedes darle unos buenos híbridos a esta misma carta de Gabriel Martinelli. Así que, si tú la tienes o la piensas fichar, recomendadísimo. Touche Mani, Touche Meni, o como que si quieres llamarlo. Bueno, el mismo Francisito, chicos, por ser del Real Madrid, a mí me enamoró. Es el mejor pivote de la liga. Es mejor que Busquets, la verdad es que sí. Es mejor que Vieira, también, que Kanté. Son perfiles bastante diferentes, sabemos que Kanté, vamos a ponerlo punto y aparte, porque él tiene sus mismas características especiales, vamos a ponerle. Pero ya te digo, este Touche Mani, ritmo espectacular, muchas animaciones, mucho físico, distribución de locos. A la hora de finalizar tiros de larga distancia, riquísimos, 90 en las dos estadísticas, de potencia de tiro. De igual forma, los tiros de larga distancia los hace maravillosos, 5 estrellas de pie débil, izquierda y derecha, no vas a tener ningún tema de problemas. ¿Cuál es lo malo? Un cierto punto en el tema del Drilling, que a veces no se siente tan fluido, no se sienta tan versátil como es el mismo Sergio Busquets. Pero aún así, tampoco se siente tosco, tampoco se siente gordo como puede ser un mismo Patrick Vieira. Lo pondría entre medio de esos dos tipos de agilidad. Vale la pena jugar más de 20 partidos para este mismo Touche Mani. La verdad es que yo digo que... ¿Por qué? Porque no le saca tanto rendimiento a lo que es Sergio Busquets, no le saca tanto rendimiento a lo que te puede ofrecer un mismo Kanté. Si tú buscas nada más un pivot de recuperar balones, ser hostigoso, yo lo veo así. Tampoco es como para saltarse o explotarse la cabeza, chicos. No es un jugador que cambie radicalmente. Si tú estás conforme con tu Kanté, con tu Vieira o con tu mismo Sergio, mira, perfecto. No necesariamente tienes que estar haciendo al mismo Touche Mani. Eso sí, los links de Touche Mani también son increíbles como los de Sergio Varane. El mejor defensa central, no hay mucho más que decir. Si tú lo tienes intransferible, enhorabuena, chicos. Yo creo que sí ha de ser el mejor defensa central junto a Virgil van Dijk. Obviamente estamos hablando de su versión de 96 o 97. Este es un obligatorio, sí o sí, Rafael Varane. De igual manera, Goretzka. Goretzka, ¿qué puedo decir? Es un jugador que yo sí podría saltármelo, chicos. Porque tenemos un jugador ahí llamado Berrihan Tots. Que igualmente está en su misma liga. Es de igual manera jugador un box-to-box bastante completo. Uno de los mejores para mi gusto en este FIFA 23. Y ya te digo, esta carta de Goretzka ha de ir asombroso, asombroso. Pero, ¿cuál es donde le gana Bellingham? Bucks en el tema del dribbling. En el tema de la misma presencia física. Así que, además de que Bellingham es un jugador que lo puedes fichar en el mercado. No necesariamente tienes que estar haciendo los partidos. Para conseguir una carta de igual de sorprendente que este mismo Goretzka. Es por eso que solamente lo recomiendo si tú lo necesitas. Si tú lo tienes intransferible y te entra en tu once inicial. Adelante, chicos. De verdad, es un jugador que lo va a hacer de una manera espectacular. Sildilla. Goth. Goth, Goth, Goth. Pero de verdad, chicos. Goth. De igual manera. Vale la pena mucho hacerlo. Muchísimo vale la pena. Incluso, hay una anécdota bastante graciosa que yo la tuve con Sildilla. Y les dije, es con este, este level up deben de tener cuidado. Es un jugador rápido. Es un jugador que tiene un ritmo, que diga, un dribbling espectacular. Tiene muchísimas animaciones. Físicamente se siente increíble. Lo quieres usar como carrilero. Tiene tiro. Tiene pase. En fin, es un lateral derecho bastante completo. Francés. Los links son increíbles. Entonces, donde es donde dije que era una anécdota bastante chistosa. Es porque el campeón del mundo. Estamos hablando no de uno contra uno. Sino que era dos contra dos. El niño se hiciste este Versting. Algo así. Lo tenía en su equipo. Y él dijo, es uno de los mejores laterales derechos. Porque es muy completo. Entonces, si lo dice también un mismo pro player. Por obvias razones. Tienes que hacerlo. Y es una carta magnífica. Aquí Sabanier. Es una carta que sin duda alguna es divertida de hacerlo. Porque tienes que hacerlo mediante las mejoras. Las mejoras de level o metamorfos. Creo que. No sé si todavía están. Pero te dan una carta bastante divertida. Te daban incluso sobres. Te daban incluso medias. Así que si tú tienes algunos horitos por ahí. Puedes estarlo conseguiendo fácilmente. Es un jugador que incluso su rendimiento no está nada mal. No es otra cosa tampoco para sorprenderse. Pero si ya estás sacando esta misma carta. Te traigan un metamorfo. Te traigan un Tox. Así que sin duda alguna. Pues yo lo voy a recomendar demasiado. Que vale la pena. Y pues nada chicos. Yo creo que hasta aquí. Quedaría la misma Tier List. Si nos aventamos un buen ratito. O déjame ver. Unos 30 minutos. Está bien. Está muy bien. Y es esto chicos. Así quedaría. A ver. Si podría ser un poquito más estricto. ¿A quién bajaría? Quiero ganar a nadie. Renato Sánchez lo veo que vale la pena demasiado. De Bruyne sí. Calolulu sí. Davies sí. Fekir. No. Fekir sí. Porque lo sacas en un partido. De igual manera tal. Núñez. ¿Sabes? A Núñez lo podría bajar perfectamente. La verdad. Si a ti no te importa tanto. Una misma Premier League. Que tengas. A este mismo Darwin Núñez. Si tú tienes un extremo. Ya bastante top. 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 Fácilmente lo veo que se puede ir para abajo. Pero estos. Estos chicos. De verdad. Estos valen mucho. Mucho la pena sacarlos. Si lo necesitas. Estos son los que yo te recomiendo. A Cavani. Werner. Sterling. Y etcétera. Etétera. Y definitivamente. Los que no valen la pena. Lamentablemente. Con el Enzo Fernández. Si es una cosa bastante especial. Pero como tiene tanta competencia. En el posición. De box to box. Voy a aventarte 25 partidos. Para tener esta carta. No la veo. Igual me voy a mentar. Blachowicz. Corona. Foy. Terrier. Incluso también el mismo Jiménez. Lo vamos a bajar. No por ser yo mexicano. Te voy a decir. Ah no. Si lo necesitas. Nah. Para nada chicos. Estos son cartas de otro mundo. Tampoco Tochemaní. Yo lo fiché. Yo lo hice en las cartas. Ya te digo. Tampoco Sterling. No por tener ese sentimiento. De que. Ah yo me aventé los 20 partidos. Entonces. Si. Si es necesario. Nah chicos. Ya te voy a decir la verdad. Si lo necesitas. Si no. Mira. Ahórrate tus partidos. Con este. Incluso. Con este. Este espíritu físico. Tochemaní. Te gusta Sergio Busquets. Te gusta Kanté. No quieres fastidiarte. Haciendo esos objetivos. Está bien. No lo hagas. No te pierdes de mucho. La verdad. Pero estos sí chicos. Estos por favor. Si los tienes intransferibles. Si los piensas fichar. O tienes el mismo apartado del SBC. Que es en el caso de Ferran Torres. Literalmente. Deberías de hacerlos. Pero bueno chicos. Hasta aquí vamos a dejar. Esta misma tier list. Espero te haya gustado. Espero que hayas visto. Cuáles te pueden servir. Cuáles level up. En cuál sí gastar tu tiempo. Y. En definitiva. Los que puedes decir. Ah suena un bacalao. La verdad. Si lo dice el mister. Mira. Lo puedo dejar. Que se vaya. Por el. Por ahí. Por el humo. Sabes. Ahí que se esconda tantito. Pero nada chicos. Nos veremos en una siguiente tier list. O en una siguiente review. Se despide tu amigo. Mister Guda. Y. Sabes que te bendiga. Adiós. Chao.